En la música estás tú, cantas tú y te das tú, y creo que quiero investigar ahí. Yo soy Elisa de Diego, La Elisa, que es un canal para que la gente se exprese, así como yo misma, otros, a expresar, a elevarnos al mundo. Yo me enteré de este proyecto por un WhatsApp que me mandó un amigo, que realmente cuando lo vi, yo vi, es un proyecto que es para, no sabía si era en solitario, no sabía si era en grupo, todo se estaba cuajando mucho, pero realmente me lancé y me dijo hazlo, y lo hice el último día, al último momento, y fue un regalo. Realmente que estuviera el proyecto fue como una especie de señal, que uno coge las señales que quiere y a la vez fue un reto. Entonces ahí eso generó un, ¿y por qué no?, ¿y por qué no?, y pruébalo. Yo empecé el 2019 en un 8 de marzo sacando rabia entre mujeres por primera vez, y de ahí he ido haciendo bolos, este bolo, este bolo, y cada vez ha crecido más. Y con esta grabación es como, bueno, a difundirlo, a hacer bolos, a ir encarnándolo más y a dejarse sorprender por lo que pase. Pero la idea es ir hacia adelante.